Pero además del requisito previo de la libreta militar, la ley Projoven crea incentivos para los empresarios como eximirlos del pago por unos años del registro mercantil y que durante el primer año no se pague la cotización a las cajas de compensación familiar. La tasa de desempleo de jóvenes en el país es de 15.2%. Medellín es una de las seis ciudades de Colombia que padece la desocupación de sus jóvenes, por lo que la administración espera que con la ley se pueda reducir por lo menos el 3% en el indicador. Para nosotros es muy importante ya que la tasa de desempleo siempre se encuentra más o menos en 10 puntos por encima de la tasa de desempleo de la ciudad. Esperamos que impacte positivamente y cerremos esa brecha que hay en los jóvenes. Esta ley estará dirigida para promover el empleo de jóvenes entre los 18 y 28 años.